Información del deporte local y provincial en Radio Cartaya. Entrevistas, reportajes, tertulias. Cartaya Deportiva presenta Manolo Camacho. Cartaya Deportiva en Radio Cartaya. 107.2 FM, emisora municipal y www.radiocartaya.es Cartaya Deportiva presenta Manolo Camacho. Cartaya Deportiva. Gente que acuden a los diferentes campos y estadios. En todo caso, ya saben que se va a reanudar la Liga Española en Primera y en Segunda División. Que si nada lo impide, también se van a celebrar los diferentes play-offs de ascenso a las diferentes categorías. Pero hoy vamos a plantar la pica en lo que hace referencia a la Primera Andaluza y Segunda Andaluza en lo concerniente al fútbol onubense. Porque ya el otro día lo avanzamos, según prensa de la Federación Andaluza de Fútbol, se iba a comunicar a los diferentes equipos implicados a la mayor brevedad posible que sí, que va a haber play-off express. Y como nos anticipaba también hace escasos días el presidente de la ONU vence, José Antonio Fernández Peguero, pues seguramente esa sede serían los campos federativos de la orden. Vamos a hablar con el máximo jefe del organismo federativo onubense, el que manda en el fútbol de Huelva y también en la segunda parte de este capítulo deportivo la vamos a dedicar a felicitar a una persona, amigo de esta casa, Paco Amate, que ha renovado por la agrupación deportiva Cartaya de cara a la próxima campaña. Como saben, todo el que está en relación, en contacto directo con el Cartaya, solo pudo dirigir al equipo en dos partidos, dos victorias, llegó la pandemia, se acabó el fútbol, y ahí se acabó definitivamente todo. Pero ahora el club quiere tomar el pulso, volver a las pulsaciones de ese rojo y negro que bombea su corazón y la primera pica que pone, la primera piedra, es la renovación del entrenador de cara a la próxima temporada. Así que de esta manera queda presentado el programa, hacemos pausa y enseguida entramos en el calor. Cartaya Deportiva. Toda la información del deporte local y provincial en Radio Cartaya, emisora municipal. Presenta Manolo Camacho. José Antonio Fernández Peguero, presidente de la UNUVENSE de fútbol. Muy buenas tardes. Hola Manolo, buenas tardes. ¿Cómo estás, presidente? Bien, muy bien. Bien, todo bien. Por casa todo bien. Ahora tenemos que preguntar antes de nada por la salud de todos, ¿eh? Está claro, está claro. A lo que nos hemos obligado últimamente. Efectivamente, todo bien. Todo tranquilo, ¿verdad? Sí, sí, todo bien. Muy bien. Pues, ¿qué nos puede anticipar con respecto a la disputa de esos play-offs de ascenso? Bueno, pues, estamos en ello, dándole forma. Ya, bueno, yo espero que esta semana, entre mañana y pasado, ya se pueda comunicar a los clubes, pues, fecha, horario, la fecha del reconocimiento médico, de los test, en fin. Todo lo que se acordó con los clubes, lo que se les prometió que se haría, sobre todo a los de primera andaluza, ¿vale? Y, bueno, pues, en el momento que tengan la notificación tendremos una reunión con ellos en la federación y le daremos ya la forma definitiva e intentaremos solucionar todas las dudas que puedan tener. Aunque todavía no es oficial, al menos que yo sepa, sí, los clubes ya tienen conocimiento que los play-offs se van a disputar, ¿no? En principio, sí. Si no hay contratiempo de última hora. ¿Cómo, perdona? Que si no hay contratiempo pandémico de última hora. Sí, si no hay algún contratiempo que nos obligue a tomar una decisión diferente, ahora mismo vamos encaminados a jugar esos play-offs. ¿La sede seguiría siendo los campos federativos de la orden? Sí. En primera andaluza sería la orden porque, bueno, entendemos que cumple los requisitos de seguridad en cuanto a salud se refiere. Se ha desinfectado hace unos días el treno de juego. Ya tenemos desinfectado, pues, vestuario, gravas, en fin, todo lo que… donde pueda haber gente que en un momento dado pudiera contagiarse y, bueno, pues, tenemos esa tranquilidad de que está todo bien desinfectado con los correspondientes certificados de desinfección y, por lo tanto, entendemos que es el mejor sitio para poder jugarse esos partidos. ¿No se ha barajado, presidente, en otros escenarios en ningún momento? No. No. La verdad es que no. Hemos querido ir sobre el seguro. El césped artificial es nuevo, se acaba de poner en el mes de diciembre y, como te digo, reúne todas las condiciones en cuanto a seguridad y, en ese sentido, estamos tranquilos. Con respecto a la disputa de ese playoff express, ¿podría ser a primeros de julio? Bueno, la fecha definitiva estamos valorándola entre primero y mediados de julio serán esos playoff. Lógicamente, con el tiempo necesario para que los equipos puedan retomar la actividad física y llegar mínimamente preparados a la disputa de esos partidos, ¿no? Sí, está claro, está claro. Por eso te digo que entre primeros y mediados, porque, bueno, se les va a comunicar ya… estamos en el mes de junio, primeros de junio, que menos que tener… Aunque hay que tener en cuenta que en estas categorías van a jugar uno o dos partidos, como muchos, ¿no? Pero, bueno, tienen que tener una readaptación a la vida deportiva, llevan prácticamente parados tres veces y, bueno, pues necesitan un tiempo de entrenamiento, un tiempo de adaptación otra vez al balón, al terreno de juego y, bueno, pues tendrán a su disposición el campo de la orden para que puedan entrenar ahí durante unos días. En fin, vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que sea lo más seguro posible y para que estén en las mejores condiciones después del parón que han tenido. Preocupa el calor, presidente, porque estamos hablando de una época en la que seguramente en las horas punta del día podamos tener 40 grados a la sombra, que no es raro en Andalucía. Supongo que esos partidos se van a disputar por la noche, ¿no? Bueno, es cierto que Andalucía, pues bueno, tiene… sabemos lo que es el verano en nuestra región, sabemos las temperaturas que podemos llegar a tener. Cierto es que Huelva, bueno, pues no es Córdoba o Sevilla. Aquí tenemos la ventaja de tener el mar, de tener marea, sabemos que por las tardes la temperatura se fresca, que no llegamos a esos bochornos que se puede soportar en otras provincias. Evidentemente, estamos buscando un horario también para que sea lo más llevadero posible. Con respecto a los entrenamientos de los equipos, es decir, la puesta en escena de todo el protocolo sanitario hasta desembocar en la disputa de esos play-offs, esos test que en teoría y en la práctica, creo, corrígeme si me equivoco, se tienen que hacer los jugadores, ¿va a correr a cargo de los clubes? ¿Lo va a asumir la Federación Andaluza? ¿Cómo va a ir eso? No, no, el compromiso fue que la Federación Andaluza correría con el gasto de esos test y de esos reconocimientos médicos. Ese fue el compromiso que nuestro presidente adquirió con los clubes y así va a ser. Bueno, pues otro asunto, presidente, por llamarlo de alguna manera también, porque hemos asistido a un comunicado elevado a lo público precisamente de la Asociación de la Federación Andaluza de Periodistas Deportivos, en los que ha habido reticencias a la hora de emitir esas acreditaciones para poder cubrir los eventos. ¿Este play-off, basándonos en Primera Andaluza, va a tener también un protocolo diferente? ¿Se va a poder cubrir por parte de la prensa los partidos para después comunicar lo que ha pasado en ellos o no? Bueno, en principio, el play-off de Primera Andaluza va a ser televisado, y tanto por la televisión nuestra, la televisión de la Federación Andaluza de Fútbol, como alguna televisión local, y, bueno, pues estamos recogiendo todas las peticiones que estamos teniendo de diversos medios de comunicación, pues prensa escrita, radio, fotografía, que quieren asistir a los play-off, trasladándolos al Gabinete de Comunicación de la Federación Andaluza de Fútbol, y, bueno, pues ellos directamente serán los que autoricen a los diferentes medios a poder asistir. También tenemos que tener en cuenta que, bueno, es una categoría que habitualmente no lleva ese seguimiento por parte de la mayoría de la prensa, y que tampoco podemos para un partido de Primera Andaluza tener allí a 10 o 12 fotógrafos, porque tampoco podemos tener a tantísima gente en un terreno de juego cuando nos dicen que en Primera División o en Segunda creo que han permitido, si mal no recuerdo, creo que eran seis fotógrafos lo que han permitido. Estamos teniendo muchas peticiones, se está valorando, se llevará al Gabinete de Comunicación, y ellos serán los que autoricen a los diferentes medios cuántas personas pueden asistir. Muy bien, pues estaremos muy pendientes a agradecerte, como siempre, presidente, la atención que tiene hacia esta casa. Gracias por explicarnos tan detalladamente cómo va a ir todo esto, y estaremos atentos a ese comunicado ya público de la Federación Andaluza con respecto a lo que va a pasar con estos play-offs. Un abrazo, presidente. Muchas gracias. Gracias a ti. Cartaya Deportiva, toda la información del deporte local y provincial en Radio Cartaya, emisora municipal. Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. Guardería El Jardín de Arcoiris abre plazo para nuevas solicitudes de ingreso hasta el 10 de junio, El Jardín de Arcoiris. Estamos en calle Convento 44, teléfono 959 39 15 22. El Jardín de Arcoiris, confianza y calidad, centro especializado en la educación infantil. Tanatorio Crematorio de Cartaya, bajo la dirección de Julio Bayo. Atendemos todas las compañías de seguros, asegurados y privados. Servicio 24 horas, 959 39 31 18 y 607 805 806. Solo tú eliges el servicio. Infórmate en Funeraria Virgen del Mar, calle Pilar de Mogalla, número 2. Trillo Palacios Asesores, te ayudamos a crear tu empresa y llevamos toda su gestión. Te informamos de ayudas y subvenciones y realizamos plan de viabilidad para empresas. Tramitación de cualquier documento y declaraciones. Homologados en mediación civil y mercantil. Infórmate en calle San Pedro 37 o en el teléfono 959 39 0908. Joyería García, amplia gama de relojes y joyas de oro, plata y acero que se adaptan a todos los estilos. Pendientes, pulseras, diavalorios, collares, especialistas en anillos de compromiso. Tenemos el regalo que buscas para cada ocasión. Alta joyería y artículos de decoración. Estamos en calle de la Plaza 56, Cartaya. Renault Famora Autos, más de 30 años a tu servicio en Lepe y Ayamonte. Tu agente exclusivo Renault y Dacia para la costa y en Dévalo de Huelva. Descubre la nueva gama Renault con grandes ofertas de lanzamiento, además de toda la gama Dacia. También disponemos de vehículos kilómetro cero y seminuevos. Estamos en Lepe, carretera de circunvalación. En Ayamonte frente al Estadio Blas Infante y en la web zamoraautos.com Radio Cartaya. Solo hay una radio que te las cuenta todas. Cartaya Deportiva. Toda la información del deporte local y provincial en Radio Cartaya, emisora municipal. Presenta Manolo Camacho. Bueno, pues acaban de oír al presidente de la Federación Oluvense de Fútbol, a José Antonio Fernández Peguero. Va a haber playoff express de ascenso, tanto a Primera Andaluza como a División de Honor. La sede de esos playoff para Primera Andaluza, es decir, Cerreño, Camping La Bota, Ayamonte y Boyullos, va a ser los campos federativos de la orden. Que va a asumir los gastos, la Federación Andaluza de Fútbol, con respecto a los test, a las pruebas a las que tienen que ser sometidos, tanto los futbolistas como el cuerpo técnico de los diferentes clubes. Y que seguramente se dispute entre el 5 y el 15 de julio. Y que lo va a comunicar la Federación seguramente esta misma semana. Y de conocer cómo va a ir todo, a una felicitación. A ver si tiene el detalle y se invita a algo. Paco Amate, entrenador, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo siempre pidiendo, es que si no pido no soy yo. ¿Qué pasa, mister? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Contento, no? Mucho, mucho. Contento, la verdad. A ver, ¿tardaste mucho tiempo en firmar la renovación o poco? La verdad que no. Bueno, la verdad que en dos minutos estaba todo arreglado. Bueno, la otra vez al principio cuando llegué, lo mismo. Lo hemos entendido bien desde el principio y no he visto ningún problema. Al contrario. ¿Va a cambiar algo con respecto a tu estancia en el banquillo en los dos partidos hasta que se destapó la pandemia? Quiero decir, ¿vas a incorporar un segundo? ¿Vas a incorporar un preparador físico? ¿Qué tienes en mente? Claro, de momento vamos como lo mismo. A José Balobato, otro deportero y de segundo conmigo. Y José, que va a estar preparado físico. Y de segundo conmigo también. Vamos a estar preparado y vamos a intentar de los tres decir arriba. Y movernos creo que movamos mucho. Porque tú sabes que el equipo estaba inconseccionado, la verdad. Y en principio apretar fuerte para intentar de portar los medios de ser de estar entre los tres primeros y ascender. Que yo creo que es el objetivo que tiene en el cartaglia, como mínimo. Y la plantilla, tú dices que va a necesitar retoques, que el grueso de la misma va a continuar. ¿Todo eso lo tiene avanzado ya el club? ¿Te consta que esté avanzado en la...? De momento, lo estuvimos hablando el otro día. Ellos se tienen que reunir con los jugadores esta semana. El jueves, el viernes, llamará el presidente a la gente para reunirnos y para hablar. Y tú sabes que hasta que no se puede reunir más de 15 personas. Pues supongo yo que la semana que viene lo hará todo en la misma semana. Para dejarlo ya casi listo. Con los que se van a quedar, con la gente que va a hacer la plantilla. En fin, con los retoques que tengamos que hacer, que haremos poco, pero algunos se hará. Acaba de estar con nosotros telefónicamente el presidente de la ONU-Bense, José Antonio Fernández Peguero. Ha dicho que se van a disputar los play-offs por el ascenso a división de honor. ¿Tienes algún equipo favorito de esos cuatro, entre Cerreño, Campin-La Bota, Yamonte y Boyullos? Yo creo que cualquiera puede asistir. Y más en un partido. Hay gente muy veterana en los banquillos ahí, que son gente más experta y hay que tener cuidado. A priori, sobre lo que se ha visto en la temporada, el equipo más fuerte es el Boyullos. Pero a un partido solo, yo creo que el Yamonte, el Campin-La Bota y el Cerro, con los que tienen sentados en el banquillo, son gente muy peligrosa. Yo no estaría tranquilo, la verdad. No, ¿no? No, no, no. Para nada. Pero para tenerlo como rival la próxima temporada, ¿tienes algún favorito o no? ¿Favorito? A mí por Juan Palma, que es amigo mío. Pero el resto me da igual, porque son todos amigos, pero por Juan que lleva mucho tiempo luchando ahí, trabajando con el equipo. Antonio también lleva tiempo con el equipo, pero Juan lleva cuatro años, me parece, en el Yamonte ya, intentando de... El año pasado tuvo mala suerte, fíjate lo que le pasó con el Aroche, que nos creíamos que era la pelita andilfe del grupo y lo echó fuera. Efectivamente. ¿Qué más noticias tiene de otras provincias? Porque tú investigas, de que puedan ser compañeros de viaje del Cartaya en Córdoba, Cádiz y Sevilla. La parte más peligrosa, sabes tú, que es la de Cádiz. Cádiz y Sevilla son muchos, pero hay mucha gente en tercera división, pero la peor parte es la de Cádiz. Cádiz hay buenos futbolistas y los equipos, casi todos siempre son punteros. Y menos, pues, este vallo que ha descendido esta gente y se quita ese equipo, pero yo creo que Cádiz es lo más complicado. Cádiz tiene menos equipo, es como nosotros más o menos, pero yo creo que lo más complicado siempre ha sido Cádiz, tú sabes, es lo más fuerte. Ayer conocíamos la noticia, a mí particularmente me la comunicó su padre, Ariel Montenegro, de que Tomi Montenegro, el centro delantero del Ciudad Jardín, que tanto gustaba a muchos equipos de la categoría, un chico que trabaja muy bien en solitario, a mí particularmente me encanta, ha firmado por el San Roque de Lepe de cara a la próxima temporada. Supongo que esa también es una asignatura pendiente del Cartaya en los últimos años, lo hemos venido padeciendo aquí. ¿Tienes la mira puesta en algún ariete que te pueda solucionar el problema del gol? La verdad que sí, estamos pendientes de un par de cosas, pero todavía como no ha terminado nada, pues estamos a la espera. La verdad es que tenemos, es una de las cosas más, esto que tenemos que hacer, firmar un delantero en condiciones que sepamos que vamos a tener garantía con él. Aparte yo, Japón es un futbolista que es muy veterano, que en el año te puede hacer una cifra de gol importante, ¿sabes? Aparte de que nos quedemos con Japón, yo creo que va a tener que traer otro delantero o dos más que nos pueda uno muy fuerte y el otro un poquito más jovencito, ¿sabes? Muy bien, pues estaremos muy atentos a todo eso. Enhorabuena, entrenadores, seguiremos hablando del gobierno, como dirían mis pueblos, la confección de la plantilla. Cuídate mucho, fenómeno. Gracias. Un abrazo. Adiós. Bueno, Paco Amate, que ha renovado por la agrupación deportiva Cartaya de cara a la próxima temporada y que ya está pensando en la fabricación de la plantilla. Ha dicho públicamente que es una plantilla que no va a necesitar de muchos retoques, pero sí alguno. Por ejemplo, en la parte de arriba, donde ha tenido el plantel en las últimas temporadas, un mal endémico, convertir goles, porque ha jugado por fase francamente bien, pero esa ha sido una de las asignaturas pendientes que tiene que resolver ya de una vez tanto el club como el cuerpo técnico que va a encabezar la próxima temporada, Paco Amate. Estaremos muy pendientes de todo lo que vaya pasando, evidentemente, en las diferentes provincias que conforman esta categoría, Córdoba, Sevilla y Cádiz. Y la vista puesta en ese Playoff Express que van a disputar el Bollullos, el Ayamonte, el Camping La Bota y también el Cerreño de un viejo conocido y amigo de esta casa, Manuel Juan Limón. A un solo partido, lo ha dicho el míster del Cartaya, puede pasar cualquier cosa, una mala tarde la tiene cualquiera y como la tengas ahí, pues prácticamente no te da tiempo a recuperar porque no va a haber partido de vuelta. Además, teniendo en cuenta que se va a disputar en un campo neutral como son los campos federativos de la orden. Repasada la actualidad, queda en este capítulo de Cartaya Deportiva. Mañana volveremos a la misma hora y te recuerdo que mañana martes, a partir de las 9, volveremos a tener la tertulia televisiva de Cartaya Deportiva. Enrique Costa, el jefe de todo. Enrique Costa, Ligas del Niño. Gracias por elegirnos, disfruten de la vida y también del deporte. Adiós. Radio Cartaya Deportiva. Radio Cartaya Deportiva.